Julio Iglesias, 79 años, ha sido reconocido con incontables premios y galardones que han enaltecido su vasta trayectoria en la industria musical. Es uno de los cantantes que más discos ha vendido en diferentes idiomas. Ha brindado 5.000 conciertos. Obtuvo 2.600 discos de oro y platinos certificados y, como si esto fuera poco, también su nombre se encuentra en el Guinness World Records por ser el artista que más música latina ha comercializado, con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses. El intérprete de Gey ha sabido sacar provecho de los golpes que le ha dado la vida y desde que pisó un escenario por primera vez, nadie pudo olvidarse de él. Hoy, pese a que se encuentra alejado de la vida pública, continúa siendo uno de los artistas del panorama nacional más interesante. De hecho, sus publicaciones en redes sociales se convierten en las noticias más leídas del momento. Gracias al programa Pongamos que hablo de, emitido por La Sexta, es que muchos secretos sobre Julio Iglesias están saliendo a la luz. Rosa Villacastín reveló por qué el ex marido de Isabel Preissler mantiene más contacto con Julio José que con Enrique Iglesias y cuál es la razón por la que el cantante, a veces, se enfada con la prensa. Datos que hasta el día de hoy eran un total misterio.